No es fácil entender lo que deberás hacer Si sigues a tu corazón nunca cometerás ningún error No es fácil decidir qué metas perseguir Pero al mirar en tu interior sabes cuál es tu misión Luchar por la verdad, gritar por la libertad, llegar a confiar Al apostar por nuestra amistad sin duda vamos a ganar Este gran combate, Pokémon Esta partida ya empezó, ganaremos tú y yo Cada cual en su papel, cambiando el mundo sin temer Luchar por la verdad, gritar por la libertad, llegar a confiar Al apostar por nuestra amistad sin duda vamos a ganar Este gran combate, Pokémon Muy buenos días gente, aquí estamos una vez más en Perla Produciente Y hoy pues nos vamos a dirigir hacia el lago Agudeza creo que era Y antes de que vayamos para allá Se me olvida comentar que es que muchos de los vídeos Puede que se retrasen Básicamente porque estamos teniendo muchos problemas de copyright Básicamente por la mierda la intro De todas formas lo intentaré solucionarlo Para que no se pueda, para que se puedan ver Y antes de que se nos olvide Seguramente los capítulos que vienen estos dos Este y el otro Voy a dejar un medio de chistecitos Y nos vamos a meter ya al lío de la cuestión ¿Por qué? Porque se vienen los únicos señores Y yo me voy a callar ya Y vamos al lío Mierda, no me tendría que haber quitado la ropita de invierno Genial Seguramente ahora pedirá a este tío combate Como si no lo viera Hostia, casi se me olvida cambiar el banner Porque ahora hemos cambiado Bueno, lo hemos solucionado Bueno, no Hemos cogido a un Weebar que venía del Home Y ahora lo tenemos en el equipo Y a alguna medida No, no es legal Porque no sé qué Porque no lo he solucionado Mirad Si lo tengo en el Pokémon Home Ya lo tengo Ya lo tengo en el equipo Y se ha acabado la historia Se ha acabado la historia ¿Vale? En fin Supongo que los pelopollos Que el pelopollos De esta guerra de feria Si, creo que los hemos visto Por cierto, se te marcan los pezones Yo ¿y para ya? O no? ¿Qué ocurría? Perdona, ¿qué decías? Es que estaba contemplando... Joder, cómo se mueve el agua, cacho. ¡Ea! Pues tenemos un lugar que ir. A Rocabelo de cabeza. Vale, estos tíos han dicho que están aquí encima de Rocabelo. Así que tendremos que pasar, digo yo, por aquí, digo yo. Pues ha sido fácil encontrarlo. Hola, buenos días. Hola, mira, que tengo una reunión con vuestro jefe. ¿Puedo pasar? Vale, no me deja pasar la tía. A ver este. Oye, ¿por dónde se pasa por aquí? Vale, pues no me dejan pasar por aquí, por alguna razón. No, muchas gracias. No quiero cortarme el pelo con vosotros. Vale, pues si no puedo pasar por aquí, deberá haber otro sitio. No, no me dejan pasar por aquí. No, no me dejan pasar por aquí. ¿Me dejas pasar por aquí? ¿La tiene un guarda? Pues no tengo ni idea ¿Quién coño eres tú? Pues vale, no sabe dónde estará yo Pues la cojo igual la que es ¡Suscríbete al canal! 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 al Ruin y Meipros, no me acuerdo la cosa de la canción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Soy el primero? ¿Dónde está mi premio? Gracias. ¿Dónde está mi premio? Gracias. 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 Oye, tú, solista, ¿ahora sí puedo pasar o me vas a decir que no? Ah, ¿que me tienes con esas? Pues mira, la cita para ti. Toma. Yo paso porque quiero. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale, algo me da a mí que si hay aquí camitas es que quiere decir que estamos o cerca del jefe o cerca de acabar esto, no lo sé. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque lo pone el guión, nada más. Esos Pokémon es que no me interesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi gente. Yo me voy a ir despidiendo. Voy a salirme de este sitio. Y nada más. Yo me despido. Un saludo. Y adiós.